Para convertir la medición en algo interesante para un niño, usted puede utilizar objetos de uso diario en lugar de una regla. Por ejemplo, podría usar un lápiz y preguntar al niño, ¿cuántos lápices tiene el largo de la mesa? Puede enseñar al niño cómo alinear el lápiz desde uno de los extremos de la mesa. Y contar cuántos lápices se requieren para llegar al otro extremo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Después, el niño puede encontrar otras cosas que puede medir. Pueden usar cualquier objeto que tengan disponible, como instrumento de medición. Hacer esto ayuda al niño a disfrutar el aprendizaje acerca de la medición. Gracias. Gracias.